Estamos ya con los primeros resultados, como hemos anunciado hoy, de la avance de cosecha, rendimientos normales, los que normalmente son habituales para esta zona y para la provincia, con muchas cosas por mejorar, trabajando en un programa de alto rendimiento para pequeños y medianos productores. Y bueno, el tema más preocupante es el tema del precio, el precio tiene que ver con el precio internacional, que no es malo, es un precio relativamente razonable y en promedio, buenos. Estamos con problemas de competitividad en lo que es el perfil exportador de Argentina, básicamente por un tipo de cambio totalmente, que nos refleja la realidad de los costos internos de producción y como si eso fuera poco, teniendo que pagar el 10% de retención en el caso de las exportaciones de arroz en cáscara. Realmente muy contento para acompañar acá a uno de los sectores productivos más dinámicos que hoy tiene la provincia, que es el sector arrocero, con muchos proyectos en marcha, con un buen rendimiento, con mucha tecnología, con el acompañamiento de la universidad, de la facultad de ciencias agronómicas, con muchos chicos ingresando a esta carrera, así que creo que el potencial para la corriente es extraordinario. También en Sauce, ¿no? Otro potencial, el sector productivo que además va a tener un defecto importante de acuerdo a la proyección por lo que significan las obras que se van a desarrollar. Hemos estado en Sauce, ya se ha presentado el proyecto que se llama El Tigre, más de 6.000 hectáreas de arroz, es una zona donde indudablemente la tierra tiene un gran rendimiento, es ver la cantidad de pasturas que se están haciendo, todas las inversiones que están haciendo en Sauce y es otro polo productivo que está creciendo y que indudablemente va a permitir que haya muchas inversiones. Además de caminos, electrificación rural, formación docente. Hemos inaugurado 35 kilómetros de electrificación rural, hemos inaugurado un tipo de formación docente, bueno, aquí en La Cruz vamos a hacer toda la electrificación rural que falta al paraje de Tres Cerros, más o menos unos 30 kilómetros, con una inversión importantísima. Cada ciudad tiene su impronta y cada ciudad tiene el acompañamiento de la provincia para que el despegue, el crecimiento sea lo mejor. Usted en Sauce también sugirió a la comunidad educativa que pueda crear próximamente una tecnicatura en este ámbito, el arrocero. Sí, productivo. Indudablemente eso va a ser la discusión que se pueda dar en el área respectiva, pero yo creo que hay que apostar a tecnicaturas, a carreras que permitan que nuestros jóvenes tengan una formación de acuerdo a lo que es la producción. En el caso de Sauce, arrocero, ganadera, agrícola, forestal. Ojalá que pueda ser entendido y que el debate que se dé en el sector educativo el próximo año podamos estar poniendo en funcionamiento este tipo de carrera. Todo lo que estamos haciendo es con el esfuerzo de los correntinos, del millón de correntinos de los hombres, mujeres, de los jóvenes, y cada obra que se hace, cada inversión que se hace, está el esfuerzo del correntino. Por eso destacamos ese valor, ese coraje. No por algo tenemos más de 430 años de historia, no por algo tenemos más de 19 internaciones federales, y esa enjundia que tiene el correntino nosotros no la vamos a perder nunca.